Ahora, nuestro siguiente objetivo va a ser colocar cada esquina en su sitio. Vamos a mirar si tenemos alguna esquina que esté en su sitio. Esta no, lleva un azul que no es de aquí. Esta esquina, aunque no lo parezca, o sí que lo parece en realidad, sí que está en su sitio porque lleva los colores amarillo, naranja y azul. Aunque no esté orientada, sí que está en su sitio. Ya nos daremos cuenta con el tiempo de que si tenemos una esquina en su sitio, las otras tres o están todas bien o están todas mal. Con lo cual, si encontramos una esquina que ya está en su sitio y la que tenemos a su lado no lo está, las otras tampoco lo estarán. Entonces, una vez que hayamos localizado la esquina que está en su sitio, aunque no esté orientada, la tenemos que dejar aquí, delante a la izquierda. Porque el algoritmo que vamos a utilizar ahora, el algoritmo llamado Niklas, lo que hace es rotar estas tres esquinas. Esta pasará aquí, esta pasará aquí y esta pasará aquí. Se trataría de subir las blancas de la derecha, romperlas, romperlas hacia allá. Ahora subo las blancas de la izquierda y ahora lo que tengo que recordar es que tengo que arreglar. Arreglo esta blanca, la dejo en su sitio, arreglo esta otra blanca, la dejo en su sitio y solo me queda rotar la cruz y ya está. ¿Vale? Ahora como vamos a comprobar, esta esquina que estaba bien sigue en su sitio y las otras tres se han rotado y está cada una en su sitio.